Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya va a terminar por hoy, media de temperatura, ¿vale? Venga Lo mismo, hacemos una lista, igual que la anterior Lista, o hacemos una lista de números Así que, damos la variable, entonces es temps Temps, de temperatura, ¿vale? Y no vas a una lista de palabras, vas a una lista de números ¿Qué números? Podemos coger la temperatura de este poner Un día cualquiera, unos días cualesquiera Y añadiendolas, ¿vale? 8, 20, 15 16 Y una más Y 10, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, variables La variable, suma de las temperaturas Aceptar La variable suma tiene que valer 0 Y ahora, bucle Para cada elemento en la lista Temperatura Ojo cuidado Lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Variable Suma 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 igual a Matemática Variable Suma Más Más El número que esté metiendo El i Entonces, esto lo que hace Suma es 0 Puedo meter el 18 Luego el sumar 20 Luego el 15 El 16 Y el 10 Cuando termina O el profe Otra variable Sí La variable media La variable media va a valer ¿Cómo se calcula la media? Dividiendo La suma Entre el número de elementos Ahora, ¿cómo saco yo el número de elementos de la lista? Anda Eso no está aquí Oye, qué malamente está esto Esto está malamente Es Porque yo ahora No puedo sacar El Tamaño de la lista Entonces Tiene un fallito aquí Que no mola nada A ver No No Pues nada He tenido que poner un 5 Porque sé que es un 5 Pero Esto está malamente Aquí hay que poner A ver Leng Tempo Y ahora sí Y ya al final Escribí La media O sea, es que no Lo cambio y no me lo cojo Pero bueno, ya está Yo he dicho lo que he de escribir 20 Movin 15 con 8 Hay que ver No 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 Gracias.